Los auriculares MDR-ZX220BT de Sony son elegantes y llamativos, con un diseño moderno y minimalista y reproducción inalámbrica de música. Con conexión Bluetooth y NFC integrada, puedes conectarlos fácilmente de forma inalámbrica a tu smartphone o dispositivo de música externo y comenzar a escuchar tus canciones preferidas, así como responder a llamadas con manos libres. Además, proporcionan 8 horas de reproducción con una única carga, por lo que no tendrás que preocuparte de que tu música pare de repente mientras vas de camino al trabajo. Estos auriculares son atractivos, tienen un diseño elegante y ofrecen un sencillo acabado de color único, incluso las almohadillas hacen juego con el exterior. También hay disponible una gama de tres colores de moda que seguro que hacen juego con lo que lleves puesto. También hemos combinado este aspecto llamativo con un cómodo diseño plegable, que facilita enormemente el plegado de los auriculares para guardarlos en un bolso o maletín. Los auriculares MDR-ZX220BT combinan estilo y la comodidad de escuchar música de forma inalámbrica con un sonido excelente para una experiencia increíble.